Vamos a comenzar en estos momentos la fiesta de la bicicleta, vamos a hacer un recorrido por todo Leganés, con esta fiesta queremos poner en valor la movilidad en bicicleta, queremos sensibilizar a toda la ciudad de que hay que respetar a los ciclistas y también queremos reivindicar pacificados del tráfico. Estamos trabajando en medidas concretas y esto es un impulso importante para estas medidas. Van a participar, se han registrado entre casi 700 personas o 700 personas, aunque sospechamos que participarán en torno a las 1000 porque mucha gente viene sin apuntarse. Bueno, ¿un evento ya tradicional en Leganés? Sí, es un evento tradicional, año tras año es una de las actividades que tiene más éxito y estamos orgullosos de continuar con esta actividad que tanto gusta a los ciudadanos y ciudadanas. ¡Genial! ¡Pues yo! ¡Me quiero! ¡Me voy a matar! ¡En serio, me voy a matar! ¡Hola, abuelos! ¡Sigue, chile! ¡Ahí anímane! ¡Se va muy bien! ¡Vamos! 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 Es por lo que真的是 Secretari�a Hidalgo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!